¡Suscríbete! Oigan amigos, pues quisimos ponernos un poco nostálgicos, al igual que ustedes, creo que estamos en la generación de la nostalgia y no sé si ustedes se sienten igual, Danny Boy y Yonar y Mel. Creo que se respira un ambiente de recordar cosas así en el medio de la entretenimiento. Yo no sé, igual le echaría la culpa un poquito a que no han salido cosas nuevas como tan padres. Todos critican lo nuevo, entonces como que las empresas se dijeron, bueno, entonces vamos a sacarlo viejo. Y vienen muchas, muchas cosas que en su momento fueron un boom y las distribuidoras, llámese Disney, Nintendo, Universal, Warner, o sea, creo que todos están ahorita en este tren de vamos a regresar, lo que funcionó y fue éxitos en su momento. Y creo que en algún momento existió eso con las generaciones de nuestros papás, y a ver, no sé si estoy en algo equivocado, ¿por qué regresó y salió la película de Scooby-Doo? ¿Por qué salió la película de Yogi de los Pitufos? Porque fueron las caricaturas que nuestros papás vieron. ¿Y quiénes son los que pagan el cine? Los papás. Entonces, pues bueno, meten a esos personajes para llevar al hijo a verla, ¿verdad? Claro. Entonces creo yo que, además de que Hollywood ya lleva una época bien gacha en la que son remakes, 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 ya estoy harto y secuelas, ya estoy harto. Ahora le sumamos que haya una nostalgia por regresar eso de los años noventas, ochentas, que es como, inclusive de los dos miles, principios de los dos miles. Es que finalmente no dejan de ser remakes o reboots o lo que tú quieras, pero por lo menos le dan un tiempo, y eso está padre, porque sí, o sea, ya le das un tiempo para darte nostalgia. Sí, pero también creo yo que eso, o sea, ahora sí que, este, exprimir lo que ya exprimiste y ya, o le vuelves a parar. También no regresas cualquier cosa, regresas puras cosas que, claro. Pero, por ejemplo, no hacen lo mismo que Spider-Man, que así, saquen uno, no, falló, saquen a otro, falló, otro. O sea, aquí por lo menos son proyectos que ya dejaron descansar. Sí, 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 y pues bueno, para comenzar, la nota que todos hemos visto, que es Pokémon GO, ya sabemos que ahorita es una religión esa cosa en el mundo. O sea, ¿vieron el video de Nueva York que hay unos chicos en Central Park yendo a atrapar un Pokémon raro? Yo creí que era, o sea, dije, ay, seguro alguien grabó una multitud saliendo de un edificio en incendio, o sea, y dijo, ay, el Pokémon GO, miren. O sea, porque pues yo podría hacer lo mismo en un, fuera de un concierto, ¿no? Y decir que van para allá. Pero no, sí, la neta. Entonces todo el fenómeno, en realidad, llegó y arrasó, toda la gente está jugando. Es una, es la aplicación, creo que más. Ya hay varios videos. O sea, ya para que te pongan señalamientos de, por favor, vaya con cuidado, es porque realmente está haciendo revuelto. Los cielos están moviendo. Ajá, están moviendo. O sea, este día de tener que salir a buscar los Pokémon se fue como, wow, todo el mundo está jugando. Yo, yo, yo creo que, o sea, sí es un, es un avance muy grande, pero también es lo mismo que el trailer. O sea, es una buena buena. Sí, 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 claro. O sea, no soy pesimista. Necesitan vender, necesitan vender. No, no, no soy pesimista. Es que lo peor es que, o sea, realmente, la tecnología existe. La tecnología 3D existe. Podemos, podrían hacer ese tipo de Pokémon. O sea, sí se puede hacer lo que se viene en trailer, o es imposible. Yo creo que sí se puede hacer. Pero es muy difícil mapear el mundo y saber que ahí está esa pared y Pikachu esconde atrás esa pared exactamente. Yo creo que sí se puede hacer. ¿Neta? Sí, sí se puede. Yo creo que en algún momento se va a llegar. Porque, por ejemplo, va a llegar algún momento. Sí. También hay un problema aquí que yo veo. Por ejemplo, no todas las personas tienen los mismos dispositivos. Exactamente. Ocupan demasiado de librerías, ocupan demasiados recursos de los dispositivos. Y, entonces, yo creo que aquí hay un problema. O sea, de que se puede, se puede. Pero el problema es que, entonces, dejarías fuera a una gran cantidad de usuarios que no tienen dispositivos tan buenos. Por supuesto. ¿Qué prefieres? Exactamente. ¿Qué prefieres? ¿Hacer llamadas o usar Pokémon? Exactamente. ¡Pokémonos! 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 Pero sí, es un hecho. Y, ¿sabes qué otra cosa muy importante? Esta aplicación ya es de las más descargadas en la historia. O sea, ya le ha ganado a Tinder, a cosas. A todo. Así que la gente le ha dicho como, neta, neta. O sea, ¿prefieres eso que ligar? Pues sí, la gente prefiere atrapar Pokémon. La verdad. Pero sí también estás hablando de ligar de esos Pokémon. Sí, de los Pokémon del mundo, ¿sabes? Sí, no, es impresionante. Aparte, bueno, Nintendo, las acciones subieron un 85. O sea, es impresionante. Bueno, tan así que Disney, yo vi que la página de Disney hizo publicaciones de Stitch así, que le lanzaban una bola y como que le... O sea, es que todo mundo está subiendo este tren. Sí, con Harry Potter igual, esperando a que salga Harry Potter igual. ¡Ajá! En un concierto electrónico, un DJ puso música y salen las Pokébolas. O sea, ¡qué onda! Hay una película, ¿no? Live Action, ¿no? No, están pensando ya desde esto, empezaron a platicar para ver si es en la película Live Action de Pokémon. O sea, perdóname. Y yo nadie decía, yo nadie decía, a ver, y este es el dilema. Tú dices que Pokémon nunca, nunca desapareció. Yo en realidad siempre la idea es que nunca se fue, porque a pesar de que no tuvo el furor o lo que quieran, siempre, cada entrega de videojuegos en las consolas móviles sobre todo, siempre han estado presentes. Y han tenido esta como... Que le han metido más Pokémones, hay nuevas temporadas. O sea, en realidad yo creo que Pokémon nunca se fue. Yo lo que pienso de... Pero, nada más déjame concluir esta idea. Pero, creo que era muy reducido la distribución. ¿Por qué? Porque dependías de un Nintendo 3DS. Es que por ejemplo... Y ahorita que te lo presentaron en un dispositivo móvil, cualquiera tiene acceso a ello. Pero por ejemplo, tú eres fan de los juegos. Sí. Pero realmente el auge que fue Pokémon se creó a partir del anime. Y el anime ya lo habían abandonado mucho. O sea... Sí, sí, sí. Los verdaderos fans del anime de Pokémon solo tienen en un pedestal la primera... La primera generación de Pokémon. Que eran... Son 150. Yo voy a ver desde la canción cita. Exactamente. 250 y con Mewtwo. ¡Ah! La película y todo este rollo. Sí, sí, sí. Después de eso hubo... ¿Cuántas generaciones? Hay como siete. Hay muchas generaciones. Son casi 800 Pokémones. Que no le agarraron tanto cariño. No es que haya desaparecido. Pero queríamos que regresara la primera generación. Sí. Eso fue lo que regresó y por eso es el boom. Es que es una nostalgia de los 90. En realidad, a lo que me refiero con que nunca se fue, en cada juego siempre vuelves a retomar a los mismos Pokémon que tenías desde la primera generación, más los nuevos. Claro, pero por ejemplo, pregúntale a la persona que tú quieras, ¿qué Pokémon de las nuevas generaciones es tan famoso como Pikachu? Pikachu. No. Pikachu siempre va a ser... Es el Mickey Mouse de Pokémon. Sí, sí, sí. Es el Mickey Mouse de Nintendo. Bueno, no, no. Dije una estupidez. Pikachu, Charmander. Dije una estupidez. El Mickey Mouse de Nintendo es más. Mario, por supuesto. Cierto. Sí, de Nintendo sí. Pero bueno, en fin, creo que de Pokémon sí es Pikachu, es un hecho. Y bueno, Pokémon GO, el éxito, ya está empezando a hablar de que quieren que McDonald's, por ejemplo, que si tú vas a McDonald's, ahí haya gimnasios Pokémon y, por ejemplo, si tú consumes ahí, que tus Pokémon se curen por haber consumido ahí. Sí, que sea como un centro Pokémon. La verdad. Sí, porque entonces empiezas a hacer vídeos con marcas. Lo que hicimos. Esas dinámicas, aparte de que no solo es Pokémon, sino es la puerta que están abriendo a que se hagan más juegos. Más desarrollos, exactamente. Porque imagínate. Digo, Pokémon no es una IP muy fuerte, pero imagínate que te presentan una idea parecida con otra IP gigante, ¿sí? Que ya estés involucrado. Y otra cosa, ahí te va, que quieren empezar a sacar Pokémon legendarios que solo existan en lugares específicos del mundo. O sea, dicen que van a poner Pokémon en el Everest. Pero eso ya es. Entonces, vas a ir al Everest y solo vas a tener ese Pokémon que solo encuentras ahí. Pero a mí me contaron que eso ya está siendo. O sea, que de hecho un escalador, ¿cómo se dice? Sí, alpinista, ¿no? Un escalador. Esa es la máquina para tomar un escalador. Esa es la que sale el escalador, ¿no? Sí, está mal dicho, güey. Él subió el Everest para agarrar a un Pokémon que es el legendario de Hielo, Articuno. Lo agarró y ya lo tiene. ¡Eso ya está! Bueno, imagínate. Y lo más tradicional es que está muy chido también. Creo que no están diciendo dónde están. Entonces, tienes que buscarlos. Un poco como lo que hace Ash. El problema ya con esta aplicación es que ya te están asaltando. Sí, sí, sí. Entonces, además... El problema es que hay un Pokémon legendario en Tepito. A ver quién es, a ver quién es. Es Ratatash, ¿no? Tienes que ir a atropar al Ratatash, ¿no? No, o sea, pero eso es cierto. O sea, te voy a decir una cosa. Es cierto porque... A ver quién sale con teléfono. Es la mejor modalidad para el asalto. O sea, para ese avistar así. Entonces te lo quitan. O sea, yo te compré mi iPhone nuevo. Ah, sí. ¡Pikachu eres tú! Y así lo bajas y es tipo con una pistola. Sí, soy yo. Aparte, déjate. O sea, porque en la noche salen otro tipo de Pokémon. Es igual que en los juegos. Entonces en la mañana ahí. Ajá. Y con su... Está cañón, está cañón. O sea, yo ya la he jugado. En México todavía no está disponible. La verdad es que mucha gente ha... Y se trampa. Mucha gente... Sí, ella dice trampa. Mucha gente la ha descargado ilegalmente. No ilegalmente, pero pues no. O sea... Brincando ciertas barreras. Ya la tiene. O sea... Pero es que, a ver. Es lo mismo que les digo con el internet. A ver, el internet ya no tiene barreras. No, nada. Ya no. O sea, es estúpido pensar. Y perdón, Nintendo. O sea, ya está el español además. Ajá. Entonces, o sea, ¿por qué no lo sacan ya? O sea, ya. O sea, ya la gente lo está jugando. No sé. Pues por algo de cierto. Por algo de cierto. Es muy descargado. Regresa Pokémon GO. Este, va a ser... Bueno, ya está siendo la locura. Pero creo que va a ser el inicio de algo muy, muy grande. Sí, sí, sí. Se viene todo. Y abre muchas puertas. Abre la puerta tecnológica. Abre la puerta en cuestión de gaming. Pues es que ese es el modelo. Digo, contestando un poquito lo que decía Meli. Ese es el modelo de venta de apps en dispositivos móviles, ¿no? Game Loft, mejor conocido como Clone Loft. El modelo de negocios es, oye, funcionó esto, haz un igual. Claro, claro. O sea, de esto que acaba de salir, va a salir con otro. Claro, está impresionante. Y bueno, Pokémon regresa. Me impresiona, yo creí. ¿Te acuerdas que coleccionamos las figuritas del plástico? Que venían y que venían en su pokebola y venían adentro. O sea, neta, o sea, las coleccionadas porque sabías que eran 150 y después salieron luego las siguientes generaciones. Yo los tazos, yo tenía los tazos. Los tazos. Jugaba, yo jugaba los tazos en el recreo de mi escuela. Yo tenía un juego de mesa que era así raro, o sea. Así. Yo tenía un juego de mesa que era así raro. Los juegos. Donde le cortabas dinero y así. Lo ibas comprando propiedades, no sé por qué. Eso es Monopoly, ¿no? O sea, yo todavía... Bueno, pero estaba bueno también. No sé qué quería decir, pero estaba bueno. Yo todavía tengo mi Pokémon rojo para Game Boy con Blastoise ya super poderoso. O sea, esa generación de juegos, el amarillo y el azul. Sí, sí, sí. Que de hecho, no sé si supieron, pero acaban de salir este año. Como este año se cumplen los 20 años de... ¿Pokémon? Sí, 93, sí. Salieron el remake en Nintendo 3DS, en la eShop, que es la tienda digital. Órale. Salieron otra vez los... Qué chido, qué chido. Pero es que eso realmente fue el inicio de Pokémon. Y dato curioso, que yo estaba mal y Danny Boy me lo aclaró. Primero existió... Que me deben un café. Yo le dejo un café porque yo no le creí. Yo le gusté. Sí. Primero existió el juego y después la caricatura, el anime. Sí, sí, sí. Eso. Yo creí que era a veces... Yo también. Pero no, primero por todo. Sí, de hecho Game Freak fueron los que comenzaron todo esto. Sí, claro. Y comenzaron con algo muy amateur y se convirtió en esto. Fue una locura. Y bueno, Nintendo también sigue con esta nostalgia y creo que ya nos agarraron la medida. Los de Nintendo. Sí, sí. Porque si ya sabemos que ya nos venden en la tienda del Wii U y en la tienda del Wii. Juega el Mario Bros otra vez. Ajá, recuerda. Juega el Donkey Kong otra vez como cuando eras niño. Bueno, pues ya nada más lo puedes comprar ahí. Están anunciando, bueno ya anunciaron hace unos días que viene el NES otra vez. Y además cabe en la palma de tu mano. O sea, ¿quién es...? Bueno, la mía no creo porque soy muy pequeña. Sí, yo son las dos mías. Pero sí, así de... ¿Ves la foto del tipo que está agarrando el NES en su mano y así lo ves? Es un gorila, ¿no? Es un mano gigante. Es el normal, ¿no? Es un tipo con una mano gigante. Pero lo que voy a ver, regresa el NES. Sí. Y regresa con 30 juegos. O sea, neta. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que la gente está perdiendo la cabeza. La gente queda mortos. Está esperándolo con ansias. O sea, Nintendo está haciendo dinero con lo que funcionó ya. Ah, sí. Es que son cosas muy agradables, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, ¿has jugado recientemente el Tetris? En el iPhone. Es muy divertido. Es un gran juego. Ah, en el iPhone. Es muy divertido, en serio. O Pac-Man. No porque sea viejo quiere decir que no es bueno. Es que eso creo que era lo que les gustaba a los gamers de antes. Y es por eso que han perdurado tanto esos juegos. Es que sentaron las bases. Es que deja de eso, además. Son juegos muy creativos con muy pocos recursos. Sí. Hoy los estudios de juegos es, no, no, es que las mejores gráficas. Tiene que ser así. Cuando realmente lo que al gamer le gusta es entretenimiento. La experiencia. La experiencia de jugar un juego muy difícil. Antes eran muy difíciles. Sí, por Dios. Dios, eran imposibles de pasar. Imposibles de pasar. El contra. Nunca jugaste el contra. O el Ninja Gaiden. Era imposible. De Nintendo, el del NES. Eran 10 juegos imposibles. Eran 10 juegos imposibles. Y realmente. Yo jugué Crash. Y encontrar las gemas. Y ese juego. Y yo jugué al estilo 5. Yo jugué al estilo 5. Y estaba bien difícil matarlos. Yo una vez. Estaba complicado. Yo una vez vi si a Mario. Mario no se llama Mario. Que tiene un hermano. ¿Cómo se llama el hermano? El Mario Verde. Es que son como gemelos. Pero uno está flanco. Los dos. Salguitos. Bueno, pero el punto es que lo que. Sí, estaba difícil. O sea, en serio estaba difícil. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Pero metió un punto genial. Viene Crash. Otra vez regresa. Que también regresa Crash Bandicoot. ¿Y cuándo? Y viene ese estreno. Bueno, viene el juego de Crash Bandicoot, pero nos lo van a presentar ahorita por primera vez en el nuevo Skylanders que se estrena en octubre. Skylanders va a incorporar el personaje de Crash Bandicoot y además está en desarrollo. Es que Crash era lo mejor. O sea, esa idea que traían como del rebelde. Porque no viste los primeros comerciales de Crash que hace como que insultaba a Mario Bros y así. Le lanzaba cosas. Era rebelde y así. Pero queda súper inteligente. Igual él y su hermana que tienen un hijo acá súper alto. ¿De qué? De Crash Bandicoot. ¿Tiene una hermana? Sí, Coco. Es toda la jala del cabellito. Ah, sí. Yo quedé como imbécil. Perdí. Perdísimo. Estabas así. Estabas así. ¿What? No, pero sí. Menes en lo correcto. ¿Cómo se llamaba el tiki que te acompañaba? ¿Mombo? 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 Estaba padrísimo. ¿La mascarita? Ajá. ¿Mombo? ¿Acu-Acu? Ah, Acu-Acu. Perdón, es que no me acuerdo. Pero así como Mombo. Algo así decía. Hace mucho lo jugué. Sí, exacto. No, es un personaje. En la última entrega la tuvimos el PlayStation 2. Sí. ¿Y te acuerdas del Crash Bandicoot que era como de carros? Sí, el Crash Bandicoot. ¿Cara? También había uno. De hecho, yo lo bajé en los clásicos del PlayStation 3 y lo volví a jugar buenísimo. ¿Cómo se llamaba en el que eran como peleas? O sea... Stupid Fight. No. ¡De Crash! ¡Que eran diferentes! ¡Es en serio! Ah, sí. Eh... Eh... Super Mario. Ya no te vamos a hablar. Bueno, Mortal Kombat. Es un episodio. Eh... ¿Te acuerdas? Hay un coro de Crash. Está que se murísima. En donde te daban a elegir el escenario y así. Y te tenías que pelear con todos los demás. Ah... Yo no me acuerdo. Era de... Bueno, es que sacaron muy... Ah, creo que sí. Es que había varios... Sacaron muchos títulos. Este... Sí, era una gran... Y... Y yo me acuerdo el villano de ese cuadro que era Vortex. Sí, exactamente. Sí. Sí. Era muy buen juego. Sí. Cortex. Ah, Cortex. No Vortex. Cortex. Mira, ya ves. Qué bueno, qué bueno. Y sí. ¿Y sus tareas? Sí, sus tareas. Claro. Nada le estamos molestando porque nos gusta molestar. Un día se la va a agarrar contra nosotros. Pareja. No, sí, pero qué buen juego. Sí, sí, sí. Y bueno, por otro lado, bueno, ya sabemos que Tomb Raider regresa. Tiene una nueva película también. Y bueno, Zelda se puede decir que, pues sí, es nostalgia, pero siempre está presente. Es que es como de estos títulos que cada que aparece una consola nueva de Nintendo, tú esperas que tengas un nuevo Zelda. Mario Kart. Super Smash Bros. Mario Party. Pero bueno, la verdad es que... Que sí es una nostalgia que siempre está ahí. O sea, no es de una época nada más. Siempre va a existir. Exactamente. Siempre. Y al final del día, o sea, y se hizo el remake de Locarina of Time. De Majora's Mask. De Majora's Mask. Sí. De Twilight Princess. Y se vendió como pan caliente. O sea, creo que más... Porque sí es cierto, Zelda realmente nunca se fue, pero creo que el gran auge de esta Zelda es que en verdad sí le echaron como muchas de unas técnicas. Muchísimas. Ajá, ahorita ya se ve muy bien. Tenemos de información. O sea, visualmente se ve muy bien. Se ve muy bien. Impresionante. Impresionante. Y bueno, por otro lado, ya esta parte es la parte de gaming y bueno, de lo que no sabemos que seguramente van a sacar porque esto es solo al poquito de lo que... Es el comienzo de una época. Estoy seguro que vienen con más, más, ahora sí que proyectos para la nostalgia. Sí. Pero en animación y en películas y en series y en todo esto es impresionante. O sea, yo la verdad es que estoy impresionado. Regresan los Power Rangers, regresan las películas de Disney clásicas ahora en live action. Exactamente. Las tortugas niñas, Sarno. O sea, qué onda. O sea, estoy impresionado. Malcom va a regresar al parecer. Ajá, exactamente. O sea, Malcom la verdad es que a mí se me hace una serie, bueno, la veía. Toda la veíamos en el Canal 5. Buenísimo. Bueno, yo el día de hoy te la encuentras de repente en el 7 y te quedas bien. En el 5. En el 5, perdón, sí en el 5. Porque además el doblaje en español es brillante. No, es que tiene unos guiones de la serie increíble. Dewey, Dewey. Las actuaciones son muy excelentes. El papá y Dewey son los mejores personajes. A mí me encanta a Dewey. Así, Dewey. Dewey es un idiota, pero eso es buenísimo, es buenísimo. Y al parecer, bueno, Brian Cruston fue el único que realmente fue exitoso de esa serie. Claro. Porque, pues, es el que hizo Breaking Bad. Sí, claro. Y, pues, ahorita él está así como muy entrado en que sí quiere que se vuelva a hacer. Creo que el único que no está como confirmado para esto es Dewey. El niño que hacía Dewey. Sigue la habilitación. De peso mayor, ya vemos ahí. No, pero lo que voy es, si regresa, la verdad, sí creo que va a ser un verdadero espectáculo en televisión. Porque Malcom ha sido de las mejores series. Nada de los de The Middle. Este... Ninguna creo que serie le haya logrado... ¿Es que se fue la idea? O sea, ¿no crees que sea decepcionante que vuelvan a sacar Friends? No. Es que... Es que... Si vuelvan a sacar Friends... Mira, si vuelve a... Si regresa... Esa es una excelente pregunta. La verdad es que... Y si vuelven a sacar Friends, regresa... Tendría que regresar también la producción. Sí. Eso es muy importante. Todos. Los editores, claro. Totalmente. Los guionistas. O sea... Sí, está muy bien la actuación de Brandon Cranston. Están muy bien las actuaciones en general. Sí, pero si realmente... El éxito era el guionista. Pero la pregunta que sí me haría es como... ¿Espera lo mismo del Malcom de antes o esperan al... No, yo espero ver un Malcom... O sea, el mismo humor... El mismo humor... Exactamente. El mismo humor, pero ahora... Con grandes... Sí, cuadro. Porque además eso es importante. O sea... En cuestión de años, la tecnología, los avances tecnológicos nos han revolucionado nuestra manera de ver las cosas. Entonces, exactamente. Imagínate... Imagínate eso. O sea, ¿cómo sería hoy un Malcom con iPhone? No. Y además me encantaría ver... Un Malcom con iPhone. ¿Qué le pasó a su hermano, a este Francis? O sea, ¿dónde está ahorita? A Duik, verlo ya grande. ¿Qué está haciendo en su vida? Además se supone que el oeste se vuelve a embarazar, ¿no? Al final. Ajá, que el bebé chiquito, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Tendrían que sacarlo. Es el nuevo Duik, ¿o qué? O sea, estaría muy, muy interesante. Sí, esperemos que sí vuelva. Ojalá. Me encanta. Pero lo único que sí me preocuparía es que para los fans del doblaje, a mí me encantaba en español también. Yo sí así rogaría porque regresaran la voz. De las pocas series que no recuerdo la pena. Sí, buenísimo. Por ejemplo, en Friends la serie es buenísima, pero el doblaje está... Del nabo. Está horrible. Sí, sí, sí. Y bueno, Arnold regresa también. Se me hace que están como tanteando el terreno. O sea, van a sacar una película. Entonces están viendo como a... Vamos a ver si gana otra vez. Pero es que seamos sinceros. Es otra gran joya. O sea, seamos sinceros. Si sacan una película va a ser más exitosa que si la sacan de internet. Porque ya casi nadie evita... Además, la van a sacar con un tema... Netflix. Lo van a sacar con una trama que para todos los fans de Arnold fue así súper inconclusa. Y obviamente queremos saber qué pasó. Qué es lo de... Yo creo que sería negocio de oro sacar una nueva temporada de Arnold en Netflix. Para otra cosa... Ya no hay tantos animadores tradicionales. Bueno. Pero creo que todavía se puede. O sea, todavía existen proyectos de Nick y versuchen. No va a ser. No, pero aun existen. No es algo que ya esté extinto. Y además sería la viva prueba De lo valiosa que sigue siendo la animación Y bueno ya sabes Otra serie que regresó La chica super poderosa A lo que vamos con todo esto es que ¿Por qué regresan? Porque como en su momento fueron exitosas ¿Qué es lo que quieren las empresas hoy con nuestra generación? ¿Qué es la generación que hoy ya tiene el poder adquisitivo? Exactamente, que ya puedes pagar Obviamente le quieren vender lo que en su momento No podían tal vez ellos comprar Hoy se los quieren vender para que gasten en ellos Sí, por supuesto Entonces es impresionante Las chicas super poderosas Yo no he visto la nueva serie No, tampoco la he visto Pero hubo muchas críticas del doblaje Que no era el mismo Que no estaba tan bien Es que es eso O sea porque si estamos hablando De que lo que nos están vendiendo es nostalgia Las personas esperamos Casi casi lo que es Es que lo que yo había escuchado De las chicas super poderosas Es que el que hizo todo este rayo Gendy Tartukovsky Sí es él, ¿no? Él estuvo involucrado, ¿no? Sí estuvo involucrado Pero de verdad hay otra persona que puede estar acá Ok Ah, sí, sí, sí Bueno, él dijo que quería como que Fue algo nuevo Para la gente que nunca ha visto A las chicas super poderosas Que no creo que exista alguien que más les haya visto Pero bueno Que quería algo nuevo Pero sin perder su esencia O sea, en lo original Por eso regresó el último villano Así que está onda Pero también por eso se hizo el cambio de voces Como de para que no tenga algo diferente Pero al mismo tiempo no O sea, está claro el asunto Está complicado que hagan otra cosa O sea, que quieran hacer algo diferente Y pegue de la misma forma Exactamente Sí, porque entonces Ya estás cambiando un poco la esencia De lo que la hizo exitosa en su momento Y tú la gente que ya traías Tus fans A lo mejor empiezan a ser No, no, no Ahora hablando de Cartoon Network También regresa Samurai Jack O sea, que Samurai Jack a mí nunca se me hizo una serie Como tan, tan No fue exitosa O sea, duró tres temporadas Realmente no fue tanto Le iba bien Luego ya no siguió Porque pues realmente no le fue tan bien Como para seguir Y es que también tenía Pero lo interesante es que aquí sí va a estar Tartakovsky O sea, está detrás Y está detrás junto con J.J. Abrams O sea, nombres pesados Está pesado, está cañón Van a ser una animada Y sí sale ¿Serio o película? Película Está cañón Pues mira, lo único que yo tengo mis dudas Es el problema de sacar películas Arnold O sea, Arnold sí creo Porque es generación Es nuestra generación Pero Y además nos identificamos mucho con él Y seguimos viendo cosas en internet de Arnold Pero Samurai Jack Una película No sé qué tanto llegue a funcionar Pero es que Ya no se consume O sea, la diferencia es que sí Igual Arnold trae más gente detrás Y todo lo que tú quieras Pero va para tele O sea, la producción no es tan grande Pero ellos se están aventando por lo grande A cine O sea, a cine y con J.J. Abrams Ah, no, pues está cañón Sí, o sea Está muy cañón Yo creo que van a ser Supongo que van a estar muy bien Sí, 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 sí Y pues bueno O sea, los que igual Se están metiendo Y ya se metieron De hace años Este tren es Disney Y sabemos O sea, Pixar a mí no me viene a decir Y a vender cosas No, no, no Que es coincidencia Que Finding Dory salga ahorita Y que Toy Story salga otra vez Y que regrese, este, Carl's Y que regrese, como se llama Los Increíbles O sea, a ver, a ver, a ver Qué coincidencias, ¿no? Que todo en el mismo momento Sí, todo en el mismo momento Es que son como épocas de marketing Dentro del entretenimiento Exactamente Y es que al final del día Son estrategias Entonces, pero O sea, es un abuso de la estrategia Exacto Ya, también hacen falta cosas nuevas ¿Sabes? Pues es que sí ¿Por qué tratar de regrese Absolutamente todo? O sea, yo diría Ok, saca la mitad de eso Y la mitad de cosas nuevas Pero solo están saliendo con Coco Y están saliendo con Sí, nada más Cuatro películas Que son secuelas Así es Sí, está cañón Y además, o sea Yo lo veo Un proyecto original Es como sembrar una semilla Y en 10 años Te va a dar un árbol, ¿no? O sea, Toy Story Ya le ha dado muchos frutos A Disney y a Pixar ¿Por qué? Pero ya después Ese árbol va a tener que morirse Porque ese es el ciclo de la vida O sea, no puedes No, y por ejemplo Esas películas, no sé En promedio salieron hace 10 años Digamos Ok, ahora que no están sacando Películas nuevas ¿Qué van a hacer en 10 años? Esa es la pregunta Exactamente ¿Vas a sacar Toy Story 6? Es que esa es la cosa O sea, a mí lo que me preocupa Es ver Ok Disney no está apostando O sea, yo lo hablé en mi blog Disney no está apostando A una nueva película De Toy Story 4 Por decir Ay, es que Se nos salió otra Por churro nos salió otra Ne, ne, ne Entonces ellos tienen planeado Todavía más con esto Y por qué lo digo Viene expansión en parques Claro Viene expansión en Disney En Disney World Y en algún otro lado del mundo Seguramente van a ser Otro bababaria temática Disney No dudo Este, pero lo que voy es O sea, tú crees Que se aventarían con el volado De abrir una atracción En un parque Tan grande Una tierra Para una franquicia Que te va a dar A dos años Tres años Cuatro No, esto le están apostando más A muchos años Sí O sea, Toy Story no va a morir O sea, así se los dejo Mira, si a mí Toy Story no me gustó La dos no me gustó La tres me gustó Pero ya Pensar que iba a salir la cuatro Digo, no manches Y pensar que iba a salir más No, ya basta A mí se me hace la verdad Demasiado arriesgado O sea, todo el mundo Cuando vimos de la Toy Story 3 Eso, aventarte una tercera Aparece arriesgado Y la verdad Creo que cumplió Y superó Las expectativas De todos Pero ahí Me encantó Y creo que Menos a ti A todos nos gustó mucho Pero no estoy seguro De que la cuatro Vaya a ser mejor Que la otra Ni siquiera O sea, funcione La misma técnica con Cars O sea, Cars 3 No, pero Cars Pero Cars es que Desde el principio Pero Cars es que Cars O sea, seamos sinceros Pixar es un estudio Que se dedica a vender Sí No es como un estudio Que puedas decir Laika O como un estudio Que digas Ghibli Que le gusta más Dar arte Sí, sí, sí Entonces Cars vende Vende mucho Ah, no, no Y es una de las franquillas Más exitosas de Disney O sea, tú vas a Los Ángeles Y ves Cars Land Y dices, por Dios O sea, esta cosa Vende solita O sea Y el juego está padrísimo Pero a mí no me gusta O sea, Cars No me parece Algo tan genial Pero bueno En fin No se me hace una coincidencia Creo que es parte De este mismo época O negocio De este cuelgue Que todos están agarrándose ¿Sabes qué es lo chistoso? Que, ok A ti no te va a jalar La nostalgia de Cars Pero si no te jala La nostalgia de Cars Te pone Te va a jalar La de Oz Y no te pone Te jalan Los Increíbles Y es eso Es esta es la magia De que te van a saturar De todo Para que por lo menos De una te juegues O sea, porque En eso estaba pensando Porque, por ejemplo A mí no me causa Tanta nostalgia Pero, por ejemplo Nemo, sí Y también Los Increíbles La verdad ¿Por qué? ¿Crees que Disney Compró Lucasfilm? Ya igual con Lucasfilm Están por todos lados Y si no Star Wars Y si no Bueno, miren Yo les voy a decir Yo les voy a decir Un ejemplo muy personal Yo sé que a ninguno De ustedes Yo ni siquiera Estoy tan convencido De que estén buenas Las Tortugas Ninja Pero para mí Ocupan un lugar especial En mi corazón Y hasta ahorita regresar O sea, a mí me gustan Un buen Las Tortugas Ninja Y no estoy complacido Con lo que he visto Que han entregado Pero finalmente voy Y lo consumo ¿Viste el doblaje Del Whatever Tomorrow ¿O qué? ¿Te gustó? ¿Lo viste en español? Ya no leí ¿Wever Tomorrow Hace la... ¿Wever Tomorrow Hizo la voz De uno de los personajes Y Alex Montiel Hizo la voz De otro personaje Y pues bueno El cliente decidió Que era lo mejor Para el proyecto Porque ellos Siguen creyendo Que la gente va al cine Por las voces Por los Star Talents Que son famosos Los Star Talents Que creo yo Que no funciona Si yo sigo yo Creyendo que no funciona Digo y lo veo Con Dragon Ball ¿Por qué Dragon Ball Regresó tan fuerte Con esa exigencia De la gente Del doblaje? Creo yo Pero bueno Es una estrategia De mercado Finalmente es eso Lo que quería sacar aquí Es muchas veces Nos entregan productos Que ni siquiera son tan buenos Pero Los vamos a terminar Conteniendo por Por nostalgia Sí 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 Toda Story 4 Nosotros sabemos Que es too much Pero ¿Quién no se encariñó Tanto con los suficientes? Obviamente vamos a ir a verla Pero ¿Sabes qué? Si me da miedo Que no cumpla con las expectativas Y entonces se caiga ¿Sabes? Que diga No ¿Quién sabe? No creo que lo deje morir Y es el Aparte de John Laster O sea Del que trae el varo Es el tesoro No Y es el tesoro de Disney Deja tú de John Laster De Disney O sea Tú ves la presencia Que le dan O sea Es Mickey, Minnie Woody y Jesse O sea Es yo creo que Ahora sí que el comparativo Entre ellos dos No que otros personajes No otra parejita Ellos dos son como Las parejas de Disney O sea Yo lo veo Es que es la de Disney Y la de Pixar Exactamente Y bueno Regresa también Mary Poppins Que bueno Ahí estoy con los remakes De Disney Que igual estoy así De ya No lo hagan No lo hagan O sea No había necesidad De tocar el clásico De Mary Poppins O sea En verdad Es épico Emily Bloss Me parece una gran actriz Lin-Manuel Miranda Que ahorita trae a todo el mundo Vuelto loco Por su obra de Broadway De este ¿Cómo se llama la obra de Broadway? Que está haciendo Se me fue el nombre No, ni idea Bueno Tiene una obra de Broadway Ahorita muy exitosa De hecho Él hizo la canción De la cantina De Star Wars Episodes 7 Lin-Manuel Miranda Él escribió Disney lo tiene así Como Ya sabes Ajá Pero yo siento que ya O sea Dick Van Dyke No es lo mismo O sea Al revés Lin-Manuel Miranda No es lo mismo Que Dick Van Dyke Por Dios Dick Van Dyke Es un actor Hecho y derecho Yo no estoy diciendo Que este señor no No lo he ido a ver En su obra de Broadway Dicen que es muy talentoso No, pero por ejemplo Dicen que es muy bueno Si ya tienes un producto Tan bien establecido Y que todos respetan Y que todos Lo valoran Quedó con la No le metas mano Porque puedes arruinarlo Sí, claro Ese es el problema Es el riesgo ¿Para qué lo arriesgas? Además el director Va a ser el de Into the Woods Este Hace un buen nombre Into the Woods A mí no me parece Una A mí no me gusta Yo no quiero que vayan a hacer Una Mary Poppins Muy teatral Porque Mary Poppins No es una obra de teatro O sea, cuando ves la película Es muy mágica Es muy padre Es muy bonita Es muy consumible A toda la audiencia Espero que no vayan a hacer Un comento de Woods No, que no la quieran hacer Muy artística Y muy así Muy este Que le roben su esencia Exacto O sea, que por quererle Por querer ser innovadores O propositivos Le roben esa esencia ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué ser innovadores Con algo que ya es intocable? ¿Qué es lo que dice Einstein? ¿Por qué no si quieren ser innovadores Sacan una historia Totalmente diferente? Claro ¿Por qué no inventas personajes? Porque si no, no tendríamos título Para este video Así es Pero bueno, el punto es que sí Bueno, lo vemos hoy también Con Harry Potter O sea, ¿qué onda? Harry Potter Y bueno Yo mi teoría que tengo O sea, ahorita viene la de ¿Cómo se llama? Criaturas Fantásticas, ¿no? Que es World of Island Ajá Es abuelo Y también viene con todo El tema de la nostalgia Porque presentarte Simplemente esas filtraciones Que se hicieron Del nombre de la escuela Y todo eso En la noticia viene Es como el Hogwarts Pero de Estados Unidos Simplemente Es como las casas Slytherin y Riffinor Pero en Estados Unidos Exacto O sea, toman muchísimos elementos Que ya existen O sea, el hecho de ser Que van a volver a introducir Al mundo mágico Es como Y yo tengo una teoría Y yo creo que Digo, espero que la respalde algo Que yo estoy seguro Que va a ser esto De la nostalgia Es que Van a darle un tiempo A que esto pase Y van a regresar Daniel Radcliffe Emma Watson Y el otro tipo ¿Cómo se llama? Rupert ¿Él? Van a regresar Con sus personajes Años después O sea, los vamos a ver Como una especie Del tío de Harry Este, que era El de Azkaban ¿Cómo se llamaba? Sí Sirius Black Lo vamos a ver así Tal vez uno Pro a fugo O sea, vamos a ver A los personajes Ya en otra etapa Y tal vez a sus hijos O sea, ¿de qué? Si puede hacer historia Se puede hacer historia Es que mira Igual no se ha ido Y sería muy buena técnica Dejar descansar O sea, como Que extrañemos Harry Pero de verdad Que así se lo valoraría Pero si le quieren retancar Así ya todo el tiempo De Harry, 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 Harry Entonces la van a quemar Yo sí fui De los que leyó Todos los libros De Harry Potter Y cuando salió el libro 7 Fue como Ya no van a salir más O sea, y eso dijeron J.K. Rowling Ya dijo Que no va a sacar Otro libro de Harry Potter Hasta aquí Y entonces Empiezan a salir Como estas pequeñas cosas Que primero te dicen Ah, van a sacar Un guión de teatro De Harry Potter Y luego No, si es libro Y luego te dicen Ah, pues va a salir Una película No es de Harry Potter Pero es del mundo De Harry Potter Pues es que el dinero O sea, es que el dinero O sea, es tus dos citas Y al final del día Tú, exacto Un negocio O sea, les puede gustar Muy firme Y les puede gustar Que en 10 años Va a haber otra película De Harry Potter Sí, claro Y se los puedo afirmar Va a ser Y va a entrar dentro De las más exitosas De todos los tiempos Al nivel de Star Wars Y al nivel de un Este, Avatar Star Wars era intocable Ya, estaba cerrado El siglo Exactamente Y todos pensamos Exactamente Es que como puede estar cerrado Si el universo de Star Wars Es tan grande Pues está cerrado Y te enflentas Ni modo Ya se cerró Claro Y llegan los tiempos Con broche de oro Se abre otra vez Pero que crees Vamos a ver Que más le pongan Es que sabes que También entiendo O sea, yo como fan De Harry Potter La verdad es que Si te quedas con ganas Como de más Ahora imagínate Estoy de acuerdo Pero el problema Es que si te quedas con ganas De algo Y te cuentan Lo que no querías Exacto Entonces te rompe Es que le va Depende que te van a dar Imagínate que sale Otra película De Harry Potter Y así Harry Harry se divorció Y en verdad Este Hermione era Lesbiana Y O sea, cosas así Vas a decir No manches Me lo arruinaron No, pero porque Me lo arruinaron No, pero porque No, también no va O sea, no va acorde Con lo que ya te presentaron No hay una coherencia O sea, también No, pero O sea, lo que voy a decir Ya se van a dar Se van con broche de oro Y también pueden Arruinarte un proyecto Y eso es lo que Todo Es que es uno de los Así como Te puede dar muchísimo gusto Por ejemplo Pero es que Es una muy buena técnica Esto de hacer lo de Criaturas Fantásticas Porque no están hablando De Harry Potter Directamente Pero tú crees que no Pero tú crees que no Hay un cameo por ahí Ya dijeron Que sí va a haber personajes Que salieron Sí Dijeron que van a aparecer Personajes que aparecieron En el universo de Harry Potter Que van a aparecer En esta película Sí, igual Es un poco como O sea Sí, yo te entiendo Es un poco como lo de Star Wars Que al meterse ya con los personajes Estás arriesgando mucho Igual si hubieran dicho Ok, vamos a hacer películas de Star Wars Pero en otro lado O sea En otros planetas O sea Con otros personajes Pues lo están haciendo así Ajá Más o menos Sí Porque siempre tiene que ver Jakku no está twin Pero siempre tiene que ver Con lo que ya pasó Ahora Yo por ejemplo te pregunto Dime Ajá, perdón Creo que sí vale la pena arriesgar Pero cuando el riesgo No implica dañar la historia Que ya concluyó Várate Estoy de acuerdo Pero ahora tú velo Desde la perspectiva del guionista O de O sea Tú a lo mejor Estás convencido De que no la vas a dañar O sea Porque yo no creo que digan A ver Vamos a escribir el nuevo guión Y vamos a darle en la torre No O sea Tú a lo mejor tienes Las mejores intenciones Realmente estás esforzándote Siendo creativo Por hacer algo Que al final del día Resulta que fue una basura Pero o sea La verdad Porque yo no creo que digan A ver Vamos a esforzarnos Por hacer el guión Horrendo Y echarlo a perder ¿Entiendes? Pero por ejemplo Ahorita que también hablamos En el anterior video De Buscando a Dory Ellos aventaron Por no moverle O sea No movieron nada De la película anterior O sea No te movieron La perspectiva Que tú tenías de Dory Ni en Emo Ni en Marín No te cambiaron nada Y se vuelve Una película muy clara Ahora Otra cosa Creo yo que nosotros Como audiencia O sea También tenemos la culpa ¿Por qué? Porque entonces Si no queremos Que haya remakes Si no queremos ¿Por qué seguimos Ahí yendo al cine A verlas? Esa es la pregunta O sea Es que ya no queremos Que hagan películas De Star Wars Porque la están olvidando Y ahí vas a verla Con tus palomitas Y tu gorro de chihuahua Sí, sí, sí Sí, o sea Pero es que también Seamos honestos También es porque Nos gusta ir al cine Y ahorita el cine Está repleto Y la neta Queremos volver a ver Estos personajes En la pantalla grande Porque nos enamoramos De ellos Y es como una relación De amor No quieres abandonarlos Quieres estar ahí Y lasmeñarte con ellos Sí, es un vínculo Es que sí es cierto Sí, es un vínculo Sí, claro Es impresionante Y bueno Disney regresa Con estos remakes Ya sabemos que viene La Vida y la Bestia Sí Que bueno Es otra Regresar a los noventas Y Universal Fire La Sirenita Que no va a ser La versión de Disney Pero pues está basada En la historia De La Sirenita ¿Sabes qué es curioso? Que no atacan A una generación En particular Porque nosotros Podremos verlo así Como Ay no Atacaron a los noventas Porque a nosotros Nos gusta Pokémon Porque a nosotros Nos gusta Arnold Porque a nosotros Nos gustan las películas De La Vida y la Bestia Toy Story O sea Pero también por ejemplo Están sacando el NES Que no es de nuestra época También por ejemplo Sacaron la de las Tortugas Ninja Que no es de nuestra época O sea Están como atacando A muchas Muchas generaciones Están rescatando Todos los proyectos Que fueron muy exitosos Hace bastante tiempo Sí O sea Realmente Es así Es la época De la nostalgia Totalmente Pues no No habían dicho Que Cartoon Network Quería regresar A los Cartoon Cartoons Y que querían La chica superpoderes Yo lo veo así Que es el inicio De otra vez Si pega Metemoslo además Pues es que sí Es un hecho O sea ¿Por qué lo agregan? Yo les preguntaría una cosa Star Wars por ejemplo Que no hemos como tocado Tanto el tema Star Wars Nos presentaron Una historia nueva ¿No? Ahorita Episodio 7 Exactamente Y viene ahorita Esta historia Rogue One Exactamente Y nos van a tocar Todas las fibras Y aquí yo si te diría Amigo Yo si quiero Ahí si no Rogue One Trae los Stormtroopers De antes Trae a Darth Vader Trae a A mí si me emociona En ese aspecto Por ejemplo El emblema de Star Wars Es Darth Vader Es el emblema Y te lo van a volver a tocar Imagínate Es que Ajá Por eso quise sacar esto Por eso quise ponerme en la mesa Es muy delicado Exactamente Es muy delicado Pero a mí Me emociona Sí O sea Así es fácil Y es que también es peligroso Que te emociones Porque tienes la justicia Y justo lo que acabamos de hablar Exactamente Tan emblemático Tan emblemático es Star Wars Que de la película 1 A la 6 Es su vida O sea Star Wars se trata De la vida de Darth Vader Sí Así es Sí Eso es Star Wars Sí Y lo van a volver a presentar Entonces es como Nada más tengan cuidado Sí No, no, bueno Ya dijeron Y la 7, la 8 y la 9 Dijo Que Kathleen Kennedy Que es la presidenta de Lucas Que estas películas No son una historia diferente Que también O sea, siguen con la historia De los Skywalker O sea que Alguno de los nuevos Es Skywalker Que yo no sé si es rey Que bueno Todos dicen que es rey Sí O bueno No sabemos Las teorías siguen y siguen Y siguen No sabemos Quién es Quién es su padre Pero A lo que voy es Si quieren regresar Toda esta onda La nueva película de Han Solo Que es ahora el nuevo Han Solo Que va a ser joven Que ya va a reclutar Un nuevo actor ¿Por qué regresar? Esto pues Porque funcionó muy bien En su época O sea Los negocios así Se están moviendo Pero Ahí te va Ahí te va un punto Por ejemplo Las películas de superhéroes Las agarra Disney Y mucha gente Ama a los superhéroes Porque lee cómics Y así Y no le gusta Lo que saca Dice ¿Por qué sacas esto Si los cómics no son esto? ¿Por qué sacas esto Si los superhéroes no son esto? Y entonces Es como Prostituir sus 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 gustos Lo que aman Y ahorita es un poco El miedo con Star Wars A los que en verdad Les gusta Star Wars Tienen miedo En que no se fijen Como en el arte O en el guión O en tanto Una buena historia Por vender O sea Igual y sacan Un nuevo personaje Que está bien chido Para vender la máscara O para vender el traje O para vender Ese es el problema Que muchas veces Los guiones ya se vuelven Para vender Y por eso la gente Cuando sacan su producto También dices Híjole Porque por ejemplo Va a salir también Lo de los Power Rangers A mí me encantaban Los Power Rangers Cuando era de chiquito Me encantaban Los Power Rangers Sí, regresan Y yo tengo miedo De ver qué van a hacer Y el villano Va a ser el papá de Malcolm Sí, va a ser villano También está También Esta chava ¿Cómo se llama? Una güera Que va a ser Rita No sé No sé Ella ha sacado los postres Igual de los De los personajes Y Aquí sale Los Juegos del Hambre Que es la presentadora De los Juegos del Hambre Ah, ya sé Quién es Bueno, ella va a ser La villana también El punto El punto El punto es que Bueno, o sea Están regresando Estas grandes Pues Yps Y bueno La de los Power Rangers Este Sea Lion's Gate Bueno, el estudio Que está haciendo la película Quieren hacer siete películas No ¿Es en serio? No había escuchado eso O sea Siete O sea Ni siquiera han sacado la primera No sé Ni siquiera va a funcionar Y ya están programando Que quieran hacer siete películas Bueno Por lo menos Están pensando en qué hacer Es que ahorita está de moda los universos ¿No has visto que Transformers Quiere hacer su universo? Ah, sí Transformers ya también viene Pero con todo O sea, pero Transformers No juegues A la décima película Vamos a hacer nuestro universo No, pero como lo está haciendo Marvel O sea, lo que voy a hacer La película de Bumblebee La película de Optimus Prime O sea, como de cada persona De hecho la película de Bumblebee Ya la anunciada Ya está anunciada, sí O sea, yo la verdad Soy solo fan de la uno Y de la tres La dos Y la cuatro La de Mark Wahlberg Sí, Mark Wahlberg A mí Transformers en general No me gusta La uno Las demás No Sí, no, no, no Pero bueno El punto es que Vamos a volvernos a sentir niños Y ahorita está este meme ¿No? De Así no puedo madurar Porque Me traen todo esto de regreso Porque O sea, también seamos O sea, veamos Desde una perspectiva más amplia Y todo lo que están sacando de superhéroes También es nostalgia Porque nuestros papás Leían cómics Claro O sea, el entretenimiento El entretenimiento De nuestros papás Era leer cómics Y ahorita, por ejemplo Ves papás Que van a ver Batman Ves papás que van Porque ellos vieron Los que leyeron Sí, no ves superhéroes Eso es cierto Pongámonos a analizar Realmente cuántos proyectos Originales así De suelo De entrañas Son nuevos O sea, en primera Ve te voy a decir algo Uno, dos, tres Mira, con esta mano Ninguno de superhéroes De superhéroes no hay uno No, no, no Pero, o sea, por eso Muy mediáticos Muy mediáticos O sea, que no sea un Jurassic World 2 O tres o cinco O un Harry Potter No hay, no hay Está cañón O sea, estamos muy mal No, muy mal Porque en un momento Vamos a decir Oye, esto ya valió Ya no tenemos Este, proyectos nuevos Novedosos ¿Qué vamos a hacer? Sí, se van a enfocar tanto En seguir con los universos En hacerlos crecer Y cuando quieran hacerlo Nuevo va a ser como Pueden acostumbrar a la gente A los universos tanto Que ya ni la gente Espere algo nuevo después ¿Sabes? Y entonces a lo mejor Ahí va a ser el resurgimiento Porque tarde o temprano Se tiene que cerrar Es que el resurgimiento Ya lo estamos viendo Por ejemplo, ahorita Laika La película que ha sacado De cubo Se ve súper original Se ve súper chida Es animación novedosa Por ejemplo, lo que tú decías En algún programa Que a lo mejor Todos estos estudios gigantescos Con toda la infraestructura Están retomando cosas Y a lo mejor Este resurgimiento Va a ser a partir De que estudios chiquitos Con más propuesta artística Van a empezar a desarrollar Nueva Y se va a dar la vuelta A la balanza El problema es que es muy difícil Que cuando un producto Chiquito sea bueno Y salga Una empresa grande Se lo traga Una empresa grande No lo compre O sea, no digamos Se los traga Los compra y ya Claro O sea, y entonces Ya vamos a ver El tal hecho por Disney O el tal hecho por Dreamworks O el tal hecho O sea, pero ya Ya no se ve No se siente novedoso Claro Pues bueno amigos Espero que les haya dado Un poco de nostalgia Que se estén dando cuenta De que Si quieren seguir viviendo esto Y esta época Pues consumamos los productos Si no Nosotros mismos Como exigimos Que haya otro Pokémon Go O que haya más Pokémones En Facebook O en Twitter O en YouTube O en las redes sociales Porque pues eso es un parámetro Para las grandes empresas Pues no exijamos eso Exijamos cosas nuevas Pero creo yo Que pues la verdad Si queremos O sea Aquí le engañamos La verdad es que si queremos Y no O sea Estaría muy chido Que nos pusieran en los comentarios Cosas nuevas O sea Que estén resurgiendo En estas épocas Exacto Así que les causen Como cierta melancolía Exacto Y si están de acuerdo Con que regresemos Si de verdad ustedes creen Que no Que sería un rotito fracaso Exactamente Pues denle like amigos Compártanlo Y nos vemos muy pronto Pídense mucho Bye bye Música 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 Música